Gracias, señor Senador Presidente. Con el permiso de los senadores y senadoras de la República, hoy utilizo esta máxima tribuna con la finalidad de presentar al Pleno de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 bis y se adiciona el libro segundo, título vigésimo segundo de los delitos en contra de las personas en su patrimonio. Capítulo 2, el delito de avigiato en los artículos 382, 383, 384 y 384 bis de todos del Código Penal Federal. Como es sabido, la norma jurídica debe ser cambiante, dinámica y flexible, adoptándose a las realidades sociales para poder constituirse como norma efectiva y no convertirse en letra muerta o ineficaz en cuanto a su aplicación. En consecuencia, debe de responder a las necesidades y situaciones específicas que se presenten en la sociedad en determinado momento para estar en aptitud de regularlas mediante la norma imperativa, prohibitiva o facultativa, según sea el caso. En este contexto, el avigiato ha sufrido diversas variaciones en cuanto a la forma en que se cometen en perjuicio y detrimento del patrimonio del sector ganadero. Los individuos que llevan a cabo dicho delito lo han convertido en su modus vivendus, por lo que resulta estrictamente necesario dar una solución a esta problemática que se vive a nivel nacional y que lamentablemente perjudica al desarrollo ganadero, así como a la sociedad. Por lo tanto, se requiere de una adecuación al marco jurídico que lo tutela y protege para garantizar el futuro desarrollo de esta actividad. En algunas regiones del país, como es el caso en el Estado de Oaxaca, esta actividad se encuentra en pleno desarrollo y como tal debe darse la tutela debida por parte del Estado a través de los lineamientos y mecanismos adecuados. Es de mencionarse que el avigiato no es considerado como un tipo penal dentro de la legislación a nivel federal, sino que se considera al apoderamiento de ganado como una modalidad dentro del delito de robo, siendo que el delito de avigiato, por sus características, es un delito autónomo. Para calificar al avigiato como delito, no existe homogeneidad a nivel nacional, toda vez que las entidades federativas difieren de los elementos del tipo penal. Es así que en algunas entidades es considerado como grave dicho delito tratándose del robo de ganado mayor, ya sea de manera general o en función de un monto pecuniario mínimo o un mínimo de cabezas. Mínimo de cabezas sustraídas. Asimismo, en otros Estados se califica como grave el avigiato tanto del robo de ganado mayor como de ganado menor, siempre y cuando el monto de lo robado exceda de un monto mínimo, pecuniario o de un número determinado de cabezas. A nivel nacional, 27 entidades federativas son las que establecen el tipo especial del delito de avigiato. Por su parte, tres entidades no regulan el delito especial de avigiato, sino que únicamente lo ubican como el apoderamiento de ganado dentro del delito de robo con carácter de complementario, subordinado, calificado o con una sanción agravada, siendo los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán. Y finalmente, quienes no regulan el tipo especial del delito de avigiato son el Estado de Colima y el Distrito Federal. De manera particular, el Estado de Oaxaca cuenta con el tipo penal establecido en la legislación penal local. Desafortunadamente, este no es lo suficientemente objetivo y claro, lo cual permita una correcta aplicación del mismo. Por ello, la presente iniciativa pretende homogenizar los elementos constitutivos del tipo penal a nivel federal y dar mayor claridad. Primeramente, se reestructura integralmente el tipo en donde destaca el establecer la diferencia entre ganado mayor y ganado menor, con la finalidad de aplicar una sanción justa según proceda. En segundo lugar, se decúan las penas. Yo quiero pedirles a todos y a todas, senadores, senadoras, que es hoy importante que nuestra gente que se dedica al ganado tengan claramente que la Constitución y principalmente que los senadores están preocupados porque esta actividad siga siendo una rama de la agricultura y ganadería que pueda sustentar y que pueda desarrollar distintas regiones en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.